de la primera carta del apóstol San Juan queridos hermanos en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios en que cumplimos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él el que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como él vivió hermanos míos no les escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo es un mandamiento nuevo este que les escribo nuevo en él y en ustedes porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien odia a su hermano está en las tinieblas camina en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos alegres el cielo goce la tierra cantada al señor un cántico nuevo cantada al señor toda la tierra cantada al señor bendecid su nombre alegres el cielo goce la tierra proclamar día tras día su victoria contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones alegres el cielo goce la tierra el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo alegres el cielo goce la tierra santo evangelio según san lucas transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y josé llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones vivía en jerusalén un hombre llamado simeón varón justo y temeroso de dios que aguardaba el consuelo de israel en él moraba el espíritu santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al mesías del señor movido por el espíritu fue al templo y cuando josé y maría entraban con el niño jesús para cumplir con lo prescrito por la ley simeón lo tomó en brazos y bendijo a dios diciendo señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras se me aún los bendijo y a maría la madre de jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesarás el alma